Lo mataron ahí adentro de la cárcel, lo asesinaron, así que no es un suicidio. Él no se quería quitar la vida para nada. Estaba lleno de vida, 21 años recién, y estaba estudiando y él iba a salir. Dentro de cuatro meses lo teníamos con nosotros de vuelta. Siempre que me llamaba, siempre me decía que tuviera fuerza, adelante, mami, cuando yo salga. Acordate que yo iba a trabajar en la panadería porque es lo que, aparte de que trabaja su papá, él también aprendió del tema de la panificación y él me decía que tuviera fuerza, que él iba a estar con nosotros, con los hermanos, y que, bueno, me alentaba a mí. Porque yo, bueno, me ponía a llorar, le decía que quería que saliera rápido, que no estuviera ahí adentro, que era peligroso, y él me decía, no, mamá, yo estoy bien, vos quédate tranquila, siempre, siempre alentándome. ¿Cómo se enteran ustedes de esta situación? Me llegó un llamado a las 11 de la noche, donde dice que era penitenciaria de San Luis Capital. Le digo, sí, ¿qué pasó? Y me dice, señora, no, me dice, su hijo está internado. Él le dijo, ¿qué le pasó a mi hijo? Le dije, porque llame, Dios mío. Y me dijo, quédese tranquila, que él está bien, está internado. Entonces yo agarré y le dije, dígame, ¿qué pasó? Por favor, así desesperada. Le pasé el teléfono a mi mamá porque así estaba, no sé, me agarró nervios, me descompuse, y a mi mamá le dijeron que él estaba muy grave. A mí no me lo dijeron. Que me quede tranquila, que él estaba internado, nada más. Estuvimos ese día en la visita, llegó a las 9 de la mañana, lo recibió mi papá, prepararon la mesa como siempre, y a las 10 llegué yo con él, con mi hermanito, y con mi bebé, que era su ahijada. Yo se la había dado a él como ahijada. Y bueno, llegamos ahí, estuvimos todo el día, fue una visita rara, no como toda otra visita. Ya se sentía una... Yo, mi papá estuvo hablando con los cuatro, a lo último, como ya no daba más, fue, habló con un pastor, vino y nos agarró la mano todos porque somos creyentes. Antes de que nos despidiéramos, él me contó a mí. Y me dijo que habían tres mercedinos que estaban ahí, que se querían hacer los dueños del pabellón, así me dijo. Y querían mandar ahí, poner horario, que bueno, un montón de cosas. Y bueno, que él no se iba a dejar por ellos, supuestamente eran cristianos. Así que fueron ellos tres los que los mataron. ¿Ustedes suponen que previo a este incendio hubo una pelea o por lo menos un ataque de parte de estas personas a tu hermano? Sí, me mandaron un mensaje y me dijeron que, bueno, ¿cómo se dice? Familiares de un interno que vio todo ahí adentro, agarró y nos dijo que vio como lo agarraban entre dos. Y Luis Velázquez lo apuñalaba y lo tiraron arriba del colchón y lo prendieron fuego. Dice que le cerraron la puerta, le prendieron un pedazo de colchón y se lo tiraron en el colchón de él. Y le prendieron fuego todo. 95% del cuerpo quemado. ¿Para ustedes hay cierta intención de la policía, de la personal de la penitenciaría, de hacer pasar esto como un suicidio en vez de un homicidio? Yo no sé, yo no sé cómo será eso, pero sabe que nos dijeron también que cinco minutos tardaron en llegar los guardacárceles, a llegar hasta el pabellón ese. Y dice que el humo llegaba hasta la unidad 2, que vendría a ser como la otra cuadra, ¿entiendes? O sea que tardaron, lo dejaron morir. Lo mismo que estaban ahí guardacárceles, lo dejaron morir porque si hubiesen llegado antes capaz que lo salvaban. Nosotros nos vamos mañana a la noche y ya nos vamos a buscar el papel de difusión y nos vamos a mover allá también por los medios para que nos escuchen y para que se haga justicia por él. Porque no puede ser que me lo hayan matado así, se lo hayan llevado solamente con 21 años y solamente le faltaban cuatro meses para salir. La jueza se llama Virginia Palacio, la que está a cargo de todo. Y bueno, yo sé que ella va a hacer que se haga justicia por él. Nos vamos a mover, vamos a pedir hablar con ella, vamos a... Bueno, vamos a ir al lugar que sea necesario para poder... para que el nombre de él se haga justicia.